hola a todos hola ronda ver contra el virus mirar dónde me encuentro en que rincón navideño del ballestero en abracete rincón como debe ser en este invierno con un buen sagato con una buena lumbre en este día complicado donde pues fuera hace frío ha estado lloviendo ha faltado nevar y ayer pasó tres cuartos de lo mismo con el blanco la verdad es que el día fue complicado y lo peor que lleve fue el viento el airazo como decimos aquí en el pueblo fue complicado sobre todo al principio porque volvía las alforjas y pero bueno fue una experiencia inolvidable y frío no pasé porque iba bien abrigado y la lluvia tampoco me molestó la verdad solamente fue el viento lo más complicado venga quiero antes de cantar agradecer la labor de los medios de comunicación que se vuelcan este tipo de tradiciones los servicios informativos de castilla la mancha media al programa en castilla la mancha esta mañana a radio albacete también con una entrevista muy bonita donde he dado a conocer pues las impresiones y bueno pues un poco las sensaciones de haber vivido y haber sido el blanco 2020 pues ese reconocimiento a los medios vamos con el canto un aguilandero de la sierra del bacete cerca de san pedro se encuentra cañada juncosa cañada juncosa los propios del lugar le llaman cariñosamente cañicosa y este aguilandero lo cantamos en los grupos de folclore en corsia es un ambiente como debe ser venga aguilandero de cañada juncosa albacete y esta casa es casa grande y la chimenea humosa la dama que vive en ella tiene carita de rosa y dale que dale a la mar y morena y dale que dale que la noche buena y esta noche es noche buena y mañana es navidad y es a otro día año nuevo y los reyes ya vendrán y dígale algo y que le diré que el niño de dios acaba de nacer María va de tienda en tienda buscando tinta y papel para escribir una carta y a su esposo san jose ya vienen los reyes por el cañalito y al niño le traen un gorro pajizo Noche buena nació el niño y entre la escarcha y el hielo quien pudiera niño mío vestirte de terciopelo ya vienen los reyes por el arenal y al niño le traen mantilla y pañal y abre la puerta María que te traigo el aguilando y es un boniato cocido sopla de que bien te mando dame el aguilando si me lo arde dar que la noche es corta y hay mucho que andar dame el aguilando si me lo arde dar que la noche es corta y hay mucho que andar bueno pues con este sonido sonido de las llamas del calorcito de las ascuas del calorcito de la lumbre de la chimenea pues os dejo en el día de hoy y bueno pues os mando mis mejores deseos y un abrazo grande y como siempre gracias por vuestros comentarios por vuestro apoyo por vuestros ánimos a continuar con la tradición y con el folclore y gracias infinitas por vuestras palabras de... bueno pues también del día de ayer de lo que supuso para mí tan emocionante y tan importante muchísimas gracias mañana más adiós vamos a ver de lo que supuso vamos a ver vamos a ver vamos a ver